¿Qué es la creación de este Consejo? Lo ideal es que se esté conformando de manera inmediata, ahorita por el periodo vacacional que se representa para funcionarios, etc., esto está dilatando, pero se entiende que en enero esté tomando protesta este Consejo y que esté preparado para que empiece a desarrollar la logística. Porque si vamos a esperar a que llegue el dinero para ver qué hacemos, más bien lo ideal es que se empiece a desarrollar planes, realmente planes maestros y políticas públicas de desarrollo económico que yo he peleado. No hay políticas públicas, aquí estamos respondiendo al evento en el momento que se presenta.